El día de hoy, mi querida Marinita, aquí en Saboreando la Mañana, vamos a hablar de la hoja de zen. Así es, Cari, no nos olvidemos de algo importantísimo que siempre tratamos nosotros de darles remedios naturales. La hoja de zen tiene muchísimos beneficios, no nos olvidemos que nos ayuda como laxante, nos ayuda a prevenir los cálculos, los hemorroides, en fin, muchísimos beneficios. ¿Quieres saber más sobre la hoja de zen? Así que presten mucha atención. ¿La hoja de zen qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué efectos secundarios tiene? La hoja de zen, también conocida como zen o cena, es una planta medicinal que es muy utilizada para tratar problemas gastrointestinales, principalmente el estreñimiento, debido a que posee fuertes propiedades laxantes y purgantes. Este efecto laxante se debe principalmente a su capacidad de irritar la mucosa intestinal, haciendo que los movimientos de los intestinos sean más rápidos, favoreciendo la eliminación de heces. Por este motivo, su uso debe ser con mucha precaución. La cena posee propiedades laxantes, purgativas y depurativas, siendo por esta razón muy utilizada para tratar problemas gastrointestinales, especialmente el estreñimiento. A pesar de sus beneficios, las hojas de zen deben ser utilizadas con cautela y bajo orientación médica, pues su uso constante puede causar alteraciones en la microbiota intestinal, cólicos muy fuertes e incluso predisponer al cáncer de cuello rectal. ¿El té de hojas de zen ayuda a bajar de peso? Es muy utilizado popularmente durante procesos para adelgazar. Sin embargo, esta planta no posee ninguna propiedad que ayude a quemar grasa. Posibles defectos secundarios. El efecto laxante del zen se debe principalmente a su capacidad de irritar la mucosa intestinal. Por este motivo, el uso de esta planta por más de una semana podría causar algunos defectos secundarios, como cólicos intensos, hinchazón abdominal y aumento de la cantidad de gases. Contraindicaciones. Las hojas de zen están contraindicadas en casos de hipersensibilidad al zen, durante el embarazo, lactancia materna, en niños menores de 12 años, así como en casos de obstrucción intestinal, enteritis, apendicitis aguda y dolor de estómago de causa desconocida. Además, no debe consumirse por personas que ingieran medicamentos para el corazón, laxantes, cortisona o diuréticos, y su uso no debe ser superior a 10 días consecutivos. Por eso, antes de utilizar las hojas de zen es importante pedir orientación a un médico para evitar posibles complicaciones. Ahí pudimos conocer un poquito de los beneficios de la planta de zen, pero también pudimos conocer que puede tener repercusiones si nosotros exageramos también en su consumo. Siempre, siempre, siempre es importante ir de la mano de un especialista, y más cuando una plantita pues tal vez es tan fuerte, porque si hablamos de una manzanilla, mi querida Marinita, obviamente todos sabemos que la manzanilla la podemos consumir de tal manera, pero ya en este caso, en la planta de zen, por supuesto, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado para poderla, para el consumo diario, ¿no? No exageramos. Así es, como hablamos aquí en Interno, nada en exceso es bueno, no nos olvidemos, por más que sea un producto natural, pues hay que también saber consumirlo de una manera adecuada. Pero para eso está justamente nuestra especialista, nutricionista Daniela Parreño, tenemos una enlace con ella, que nos va a hablar también sobre todas estas preguntas que tenemos, sobre todas estas dudas que tenemos sobre la hoja de zen. Daniela, muy buenos días, bienvenida a Saboreando la Mañana. Hola Dani, buenos días. Hola, buenos días. Para mí es un gusto acompañarlos en esta mañana para conversar acerca de las hojas de zen y sus propiedades nutricionales. El zen o la cena es conocida como una planta medicinal que se usa mucho en problemas de estreñimiento y por sus efectos laxantes. Cabe recalcar que su principal efecto es sobre todo a nivel del colon, mejorando su movimiento o peristaltismo y también la secreción de agua. El principio activo que actúa sobre las hojas de zen son los enocidos. Los enocidos consumidos en cantidades excesivas o muy elevadas pueden también dar efectos de toxicidad en nuestro organismo y también pueden causar ya irritación a nivel de la mucosa intestinal. A pesar de que la FDA la ha recomendado como un laxante, no se puede exceder las dosis diarias de su consumo. Se recomienda no sobrepasar los 3 gramos al día en forma de infusión. 3 gramos significa no más de media cucharita al día de estas hojas a manera de infusión, puesto que a partir de 4 gramos se ha visto ya una toxicidad en el organismo del ser humano. A pesar de que se lo utiliza también dentro de muchas dietas de reducción de peso a forma de laxante, es un mito que impide la absorción de grasas o que impide la ganancia de peso. Su consumo excesivo puede ocasionar diarreas excesivas, deshidratación y también intervenir en la absorción de la vitamina K. Es por esta razón que debemos consumirlo de preferencia bajo la prescripción de un especialista. Sobre todo aquellas personas que padecen enfermedades a nivel gastrointestinal, irritación de su mucosa, colonia irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, está contraindicado su consumo ya que podríamos intensificar los síntomas, signos que tenemos ya dentro de esta enfermedad. En aquellas personas que se encuentran en periodo de embarazo, de lactancia, que tienen problemas de coagulación o que toman anticoagulantes, también debería estar contraindicado su consumo. A pesar de que las hojas de sen son una planta natural y que está probado su efecto laxante, es a costa también de la irritación de la mucosa, por lo que su consumo debería estar muy controlado y no debería ser de libre consumo. Recordemos que hay otras formas de lograr un peso adecuado y también de mejorar nuestra mutilidad intestinal, que es a través del consumo de fibra, un adecuado consumo de agua y siempre acompañado de movimiento y ejercicio para mejorar el peristaltismo. Con esto, quiero decir que el consumo de plantas naturales no es libre y que siempre debemos cuidar la opinión y pedir la opinión de un especialista. Espero que les sean útiles estos consejos y seguiremos compartiendo más en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, por estar junto a nosotros el día de hoy. Como tú dices, todas esas recomendaciones y esos consejos son de muchísima utilidad porque como lo mencionábamos, mi querida Marinita, hace un momento creemos que porque es natural podemos tomarnos todo y comernos todo y en realidad no es así en este momento. La especialista nos aclaró que por más que sea un producto natural, siempre tiene que estar bajo supervisión o no excederse en realidad del consumo diario. Tal vez puede usted decir, ok, sirve para el estreñimiento, se toma el consumo diario y tal vez no le hizo mucho efecto y seguramente dice una tacita más, no pasa absolutamente nada. Sí pasa. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con el consumo de esta hoja de sel. Por supuesto, tomarlo. Tenemos que agradecer a la madre naturaleza porque por supuesto nos tiene y nos puede dar todos estos beneficios sin necesidad de que sean químicos ni nada para nuestro cuerpo, pero a cuidarnos.